La renombrada obra de teatro mexicana Las Bellas Imágenes se representó el viernes en Beijing. En el año 1989 esta pieza debutó en China y despertó ampliamente la tensión de la opinión pública. Hasta ahora ya han pasado 30 años de esta primera representación. ¿Tendrá el mismo efecto en la China de hoy? Tenemos los detalles. Las Bellas Imágenes, escrita por el reconocido dramaturgo mexicano Pablo Salinas, se hizo célebre a finales de la década de los 80 del siglo pasado. La obra narra una historia de amor. Tras un diálogo entre los dos actores, que se vuelve más y más profundo, los personajes consiguen liberarse de terribles recuerdos. Es la oportunidad para quitarse las más caras impuestas por la sociedad. La primera obra mexicana que se representó en China implicó un gran trabajo para la traductora Yang Mingzhang. En el año 1987, cuando fui a México con el grupo de acróbatas de Yunnan, vi por primera vez el drama Las Bellas Imágenes. Al verlo me sorprendió por lo delicado de la escena, los conflictos dramáticos atractivos y la descripción precisa de la relación entre la gente y la sociedad. Entonces decidí traducirlo e introducirlo en China. Gracias a Yang, en 1989, Las Bellas Imágenes se llevó al teatro chino y consiguió un gran éxito. Esta misma obra, interpretada 30 años después por jóvenes actores, estimula una vez más el interés de los aficionados al arte dramático. Este drama exige mucho a los actores. Encierra una esencia central profunda y grandes conflictos en el corazón de los personajes. Es un reto para los actores que quieren interpretarlo. ¿Cómo un drama influye en la audiencia? Los actores deben ponerse en el mismo dilema en el que se encuentran los personajes del drama. El día de debut, los amantes del arte dramático de Beijing repelaron gran interés y apoyo. Las entradas para los 300 y 30 asientos del teatro se agotaron en la primera función. He notado un choque entre los valores de Oriente y Occidente. Los chinos somos más conservadores en la relación romántica y Occidente es relativamente más abierto. A través de esta pieza, Oriente y Occidente se entienden mejor. Se trata de un guión muy exitoso que nos muestra la cara real de la sociedad de México a finales de los 80. Muy abierta, libre y romántica, aunque también existía la violencia en ella. Creo que esta vez los actores chinos la representan muy bien. Son actores de mucha experiencia. El 9 y el 10 de febrero, la obra empezó a representarse en Beijing. Y luego, tras las vacaciones de la fiesta de la primavera, habrá entre 6 y 10 representaciones en la capital china. Según el productor de la pieza, Zhang Shu, la obra se presentará en Shanghái, Guangzhou, en la segunda mitad de este año. CGTN en español.